Muy buenas tardes, es un gusto saludarlas y saludarlos una vez más en esta entrevista de Paradigmas de la Igualdad, que en esta segunda temporada está dedicada a analizar las grandes desigualdades que hay en el área educativa, en los procesos de educación que abre brechas de género, de desigualdad, por muchas otras razones también, y para esto hoy tenemos una invitada muy especial, a la maestra Araceli Santiago Hernández, a quien quiero presentar y leer una hermosa semblanza que nos comparte, que nos permite conocer un poco más, aparte de los minutos que tendremos en la entrevista, de su amplia trayectoria y su valiosa experiencia que va a compartir con todas las personas que sintonizan Paradigmas de la Igualdad. Ella dice, soy licenciada en Educación Especial, egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. He realizado estudios de especialización en diversas instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional, el Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial de La Habana, Cuba, y el Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia Gestal, entre otras. Tuvo la oportunidad de iniciarse como docente en el nivel de Educación Especial a inicios de la década de los ochentas y forma parte de la generación de maestros que impulsa los inicios de las políticas de una escuela para todos, en la que se promueve el derecho de todas las personas independientemente de alguna condición en particular, para participar y beneficiarse de la educación. Posteriormente, tuvo la oportunidad de trabajar en el Centro de Educación Psicopedagógica de Educación Preescolar, el querido CAPEP, donde también participo en la implementación de políticas de integración educativa, y en años más recientes de educación inclusiva, en la que se pone, digamos, en práctica las políticas de integración educativa, y ellos más tarde, en la que pone atención en especial en aquellos grupos de alumnos en peligro de ser marginados, excluidos o con riesgos de no alcanzar un rendimiento óptimo, por causas diversas como pueden ser la condición socioeconómica, cultural, origen étnico, lingüístico, de género, vulnerabilidad y en riesgo de no alcanzar los aprendizajes que se esperan y lograr una participación plena en su entorno social. Así, mi formación profesional y actividad laboral. Ha estado siempre enfocada a la identificación y apoyo de esta población infantil en riesgo de exclusión por los motivos ya citados. Puedo decir que ha sido una labor que me ha dado un sentimiento de realización plena, así como grandes satisfacciones personales y profesionales. Ella es la profesora Lucila Araceli Santiago Hernández, a quien le doy la bienvenida ahora a este espacio virtual de Paradigmas de la Igualdad que se aloja en el portal de regeneración.com.mx. Bienvenida, maestra. Hola, qué tal, buenos días. Es un gusto estar contigo. Gracias por la invitación. Pues bueno, este programa siempre ha estado dedicado a analizar, digamos, las grandes desigualdades para construir este nuevo paradigma de igualdad al que todas y todos aspiramos como sociedad. Y bueno, para nosotros es importante conocer su experiencia docente. ¿Cuáles fueron estas primeras desigualdades que usted notó al llegar a ejercer este gran ministerio de la docencia? Sí, pues fíjate que de las desigualdades de las que yo puedo contarte, desafortunadamente puedo decirte que siguen siendo muy vigentes, ¿no? Las que yo percibí hace treinta y tantos años cuando inicié en esta labor docente, ¿no? Y una de las más notorias pues es la desigualdad económica, definitivamente, ¿no? Y más como te comento, ¿no? Que yo me inicié en el nivel de educación especial. Entonces, hablando de esa población de niños que tiene algún requerimiento de atención específica, de un apoyo mayor que el que requieren el resto de los niños, pues la situación económica es muy importante, es determinante y marca muchas veces diferencia entre poder darle un buen apoyo o un apoyo más sustentable a los niños, a diferencia de que cuando en la familia hay algún niño con discapacidad o con algún requerimiento de apoyo específico, pero no se cuentan con los recursos para apoyarlo, ¿no? Y entonces esta situación económica sí es una de las grandes desigualdades que se observan, ¿no? Al iniciar mi labor docente. Otra y que, como te digo, continúa vigente, pues también la situación sociocultural, el entorno de los niños, ¿no? Vemos que hay muchos niños que tienen un gran apoyo, y un soporte familiar importante que les permite ir superando esas dificultades, ¿no? Por otro lado, también vemos que hay niños que son hijos de padres que, pues, no cursaron ni la educación media superior, ni la educación media básica. Teníamos y seguimos teniendo, aunque ahora son los menos, pero sí siguen habiendo niños cuyos padres, pues, no saben leer ni escribir, lo cual es una barrera muy importante para que ellos puedan acceder a los aprendizajes. Entonces, este entorno sociocultural que puede ser muy favorecedor o puede ser también muy limitante en el desarrollo de los niños, pues es otra de las desigualdades que pude observar a lo largo de mi trayectoria docente, ¿no? Otra desigualdad también es la situación geográfica. Podríamos hablar de una desigualdad de origen geográfico, ¿no? Donde estos servicios que prestan apoyo a los niños que tienen alguna dificultad, pues se encuentran en lugares, en centros de la ciudad, en lugares ya ciudades grandes, por lo que ya no hablemos de localidades muy lejanas. Simplemente una localidad en la periferia de la ciudad no puede tener el acceso tan fácil a un servicio de apoyo como algún niño que vive más cerca, ¿sí? Y entonces, hablando de estos, a lo largo de los años, muchos papás hasta nos dicen, ¿no? Maestra, es que venir a este servicio, asistir a este apoyo, llevar a mi niño, por ejemplo, si le sugerimos que vaya al CRIP o le sugerimos algún otro apoyo, algún centro específico de atención a niños con trastorno del aspecto autista, alguna sugerencia específica que se les dé, nos comentan, ¿no? Es que, maestra, de pasaje yo tengo que pagar esto, no puedo, ¿no? Entonces, la situación geográfica, la ubicación geográfica se convierte en otro factor que genera desigualdades, ¿no? Entre los alumnos. No, totalmente, ¿sí? ¿Sí? Sí, 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 lo escucho, maestra. Que también he notado, y desde esos años, y que continúa vigente a la fecha, pues es esa cuestión de género, ¿no? Que tradicionalmente, y aunque en estos años, sí hay que reconocer que ha ido disminuyendo, la educación y la atención de los niños es una tarea que se ha delegado tradicionalmente a la mujer, ¿sí? Y entonces, paulatinamente, la mujer pues se ha ido integrando al mercado laboral, pero eso no quita que la responsabilidad de la educación de los niños siga siendo responsabilidad netamente que se deja en la mayoría de los casos a las mujeres, lo cual da como consecuencia que, pues, si algo sale mal, pues adivinen quién tuvo la culpa, ¿no? Si el niño no logró acceder a los aprendizajes, si el niño no logra superar las dificultades, y si esta dificultad, cuando no es atendida en edades tempranas, se va complicando, entonces, pues, se suele culpar a la mamá, ¿no? Que no lo educó bien, que no hizo lo que había que hacer, etcétera, ¿no? Y como te comento, ¿no? Esto sí, por fortuna, ha ido disminuyendo, pero muy poco, ¿eh? Y muchos educadores, muchos maestros le podrán compartir esta experiencia de que generalmente son las mamás, las mujeres las que están involucradas en esta atención, aunque en defensa también cabría decir que en muchos de los casos, cuando los maestros tenemos esa disposición y esa voluntad de platicar con los papás, de realizar esa labor de sensibilización, de acercamiento con ellos y de transmitirle la importancia de su papel, la relevancia de su participación en el proceso educativo de sus hijos, muchos papás lo entienden y se comprometen de verdad, ¿no? Entonces, en muchos casos es por esas situaciones de educación tradicional, ¿no? Que ya se da por hecho que la mamá es la que tiene que atender estas tareas, pero cuando, en algunos de los casos, podemos hacer ese contacto y ese enlace con los padres, también se comprometen, ¿no? Pero sí sigue siendo una cuestión netamente que se delega a la mujer. Así es. Por ejemplo, nosotros hablamos a nivel global, ¿no? De uno de los principios, por ejemplo, que ahora están en la Agenda 2030, que en algún momento fueron los Objetivos de Desarrollo de Milenio, que dice no dejar a nadie atrás, ¿no? Y desafortunadamente en Oaxaca, y yo me voy a permitir compartir un dato, por ejemplo, hablando de las mujeres, ¿cuánta deserción escolar hay? ¿Cuántas logran llegar, por ejemplo, según datos de la base intercensal 2015 que emite el INEGI, al medio superior, ¿eh? Al nivel medio superior, solamente del total de las mujeres, el 15.7%. Estamos hablando de apenas 230.000 y un poquito más de mujeres que logran no quedarse atrás, no quedarse en el camino, ¿no? Es mucho más presente en las mujeres, pero también, hay que decirlo, muchos niños hoy también van a quedarse desafortunadamente en la deserción escolar. O sea, van a poder avanzar sus niveles educativos. Y por todas las condiciones que usted muy bien nos narra, ¿no? Esta parte geográfica, esta parte económica de lo que significa a veces pagar un pasaje para ir a la secundaria más cercana, o si a esto le añadimos lo que usted vio durante tantos años en el nivel de educación especial, cuando hay otras condiciones que hay que atender para alcanzar los aprendizajes, ¿no? Y esta pandemia, que también es global, así como lo es la Agenda 2030, lo que se ha estado analizando en los últimos meses es que estas brechas, desafortunadamente en algunos casos, se van a agrandar, ¿no? Y es aquí donde como humanidad, toda la oportunidad, todos los años que tuvimos de poder hacer algo importante para reducirla, esto nos debe sacudir nuestra conciencia y decir, ¿qué vamos a hacer ahora para enfrentar mejor la pandemia? Porque está dejando al descubierto estas brechas enormes, donde muchas niñas y muchos niños desafortunadamente sí se van a quedar atrás, ¿no? Esa es una realidad que si bien es cierto se ha hecho muchísimo para que esto disminuya, aún solamente tomando como punto de partida su experiencia en más de 30 años de servicio, seguramente el avance ha sido muy reducido, no como el que quisiéramos esperar en un estado tan complejo, tan diverso también y tan rico como es Oaxaca, ¿no? Con tanta diversidad, tan biocultural llamaría yo, ¿no? Y bueno, seguramente esto que usted nos narra, por lo que nosotros escuchamos, es mucho más claro en este nivel que cuando se ingresa a educación especial, esta sensibilidad que se tiene a estas diferencias y a estas condiciones de vulnerabilidad que muchas personas presentan para adquirir el aprendizaje pleno, el origen étnico, el origen socioeconómico, un poco recapitulando todo lo que usted nos dice. Y por ejemplo, nos gustaría escuchar algo de la vida cotidiana de la maestra Araceli Santiago, que es, ¿cómo incorpora en su vida diaria esta acción de igualdad o de inclusión, o ambas, ¿no? En el día a día de la maestra Araceli Santiago, que a lo mejor también nos puede dar una idea de cómo podemos nosotros incluir la inclusión y la igualdad. Pues en el día a día y en la cotidianidad, creo que una de las acciones más importantes que he hecho es que en la familia, yo tengo la fortuna, soy mamá de dos hijos, un hombre y una mujer. Entonces, desde chicos, en casa, mi esposo y yo, pues siempre hemos tratado, ¿no?, de educarlos, de formarlos en ese sentido de igualdad, de evitar estereotipos, de evitar etiquetas. Y en casa, pues no había juguetes o juegos exclusivos de niñas o de niños, sino al contrario, ¿no? Siempre esa idea de que son iguales, pueden hacer todo ambos, ¿sí? Siempre pensando también en principios de equidad, ¿no?, de igualdad y de equidad. En la vida cotidiana, en casa, con los hijos, con la pareja, tratando de poner en práctica esos principios, ¿no?, de somos iguales, tenemos los mismos roles, las mismas responsabilidades y somos un equipo, ¿no? Y vamos a trabajar y a ver que esto funcione y ayudar al que más lo necesita en ese momento y estar trabajando en equipo, más que nada, ¿no? Y bajo esos principios de igualdad, de solidaridad y de equidad, porque no siempre es darle a todos lo mismo. Algunas veces hay alguien a quien hay que darle un poco más porque en ese momento lo necesita, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hemos estado llevando estos valores en la familia porque sí definitivamente son valores que empiezan en casa, ¿sí? No podemos pedirle a un niño que vive situaciones profundas de desigualdad y de machismo que de la nada aprenda a respetar y aprenda a decir. Tenemos que ir enseñando esto desde casa, ¿no?, seguir tratando de trabajar en casa estos valores y que también hacerlo a nivel social, a nivel macro, pero empezar primero en casa, a nivel micro. Así es. Sobre todo esto que usted menciona es súper importante para todas las personas que nos ven, el proceso para llegar a la igualdad, que es esta equidad, es decir, un poquito los niveles, ¿no? No todas las personas necesitamos los mismos incentivos o los mismos apoyos para alcanzar esta igualdad. Y ahí es donde nosotros, en nuestro entorno familiar, laboral, podemos así, como usted nos dice, trabajar en equipo para ayudar a quienes han estado en mayores circunstancias de desventaja que otros o que nosotras mismas y poder poner esos escalones. Hay una imagen luego ahí en las redes sociales y en la internet que es muy visual, donde dos niños quieren ver la cancha de fútbol y uno es mucho más bajito y a él se le tiene que poner un cajón como una especie de escalón más alto para que pueda ver y al otro, que es un poco más alto, es un poco menor. Es decir, cómo poder construir estos cajones que nos permitan a todos tener, pues, el mismo horizonte, el mismo acceso a las oportunidades, ¿no? Y en esta parte de la pandemia, en estas reflexiones que queremos hacer también en los programas, a lo mejor alguna anécdota cuando no había pandemia o algún, que deja claro que los retos sí se pueden vencer, que nos haga reflexionar que no por la pandemia también ya todo está perdido, que podemos seguir haciendo cosas para construir la igualdad. Algo que nos quiera compartir. Sí, pues, fíjate que aquí me gustaría compartir con el público que nos escucha, que nos ve, una anécdota que a mí en lo particular me ha acompañado, ¿no? Hace muchos años, yo, mi área de especialidad es terapia de lenguaje, ¿no? Entonces, tuve un alumno que tenía un retraso severo en el desarrollo del lenguaje, una comunicación ininteligible, secundarios a una fisura labial y palatina, es lo que es el labio paladar hendido. Y, entonces, tenía un problema significativo, de pronto dejó de asistir al CAPEP. Y, bueno, pues, yo, consciente de que tenía ese problema tan severo, pues, decidí ir a ver al jardín, ¿no? Llego al jardín y me informa la educadora que tampoco al jardín ha asistido, que ha faltado mucho. Entonces, pues, ya andaba yo por ahí, por la zona, entonces, decidí visitarla a su domicilio para ver qué estaba pasando. Lo que yo sabía era que el niño, pues, era, es hijo de una madre soltera y, pues, con esa dificultad, ¿no? Entonces, llego al domicilio y me recibe la abuelita del niño, ¿no? Entonces, yo, pues, ya le platico el motivo de mi visita y la señora, que ya es de una edad avanzada, pues, me empieza a platicar, ¿no? Sí, ¿nos escuchamos bien? Sí, ¿me escucha? No tengo una respuesta para eso. Dime si te puedo ayudar con otra cosa. Bueno, entonces, ¿sí nos escuchamos? Bueno, entonces, sí, te continúo platicando que en ese momento la educadora, la abuelita, perdón, me comenta que, pues, el niño no ha asistido a la escuela porque ella había estado enferma, que la mamá tuvo que emigrar a los Estados Unidos porque en busca de las oportunidades que, pues, desafortunadamente no había podido tener aquí, se va a los Estados Unidos, el niño se queda a cargo de la abuelita y entonces, pues, la abuelita enferma y no puede llevarlo a la escuela, ¿no? Pero en ese diálogo, de pronto, la señora me dice, ¿no? Desde que el niño nació, pues, no hemos, hemos tenido una vida muy complicada, hemos sufrido mucho, pero Dios ya se apiado de nosotros y la puso en nuestro camino y usted está enseñando a mi niño a hablar y él ahora ya puede comunicarse y decir lo que quiere, decir lo que le duele. Entonces, para nosotros es una bendición y ya continúa diciendo cosas bonitas por el estilo, ¿no? Entonces, pues, esas palabras a mí me llegaron mucho. Hasta ese momento, pues, yo, es mi trabajo, es lo que hago y me ha gustado siempre, pero no había tenido la conciencia de qué tan importante o de qué tanto impacto podemos llegar a tener con los padres con los cuales interactuamos, ¿no? Qué tanto impacto puede llegar a tener nuestra labor en esas familias que por diferentes motivos sufren esas grandes desigualdades, ¿no? De las que ya hemos hablado. Entonces, esa anécdota para mí es muy motivadora, muy inspiradora y cada vez que puedo la comparto porque en algún curso de capacitación o en algún área de responsabilidad técnico-pedagógica que he tenido... Ahí está, maestra. Creo que nos perdimos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, no sé en qué momento. Vamos a poder retomar justamente donde dice que va a la casa del menor, que la recibe la abuelita y si quiere, ahí continuamos. Entonces, yo cuento cinco, cuatro, tres, dos, uno. Empezamos. Y la abuelita, que ya es una persona de edad avanzada, pues me comenta que su hija es madre soltera y que tuvo que emigrar a los Estados Unidos en busca de, pues, las oportunidades que aquí no tenía y por la gran necesidad de recursos económicos que tenían en ese momento para atender la situación del niño. Entonces, el niño se quedó a su cargo y, pues, ella enfermó y, entonces, esa era la situación por la que el niño había estado faltando tanto a la escuela como a sus atenciones al café en ese tiempo. Y, entonces, ya la abuelita me empieza a contar, ¿no?, de todas las situaciones tan adversas que habían estado viviendo y me dice, ¿no?, desde que mi nieto nació, la vida ha sido muy complicada, muy difícil para nosotros, ¿no?, porque, pues, la pareja de mi hija la abandonó y, bueno, pero Dios ya se apiado de nosotros y la puso en nuestro camino para que le enseñe usted a hablar a mi nieto y él ahora ya puede comunicarse, ya puede decir qué quiere, qué le duele y eso para nosotros es una bendición. Y continúo diciendo otras cosas bonitas por el estilo, ¿no? Entonces, eso, esas palabras fueron algo que a mí me impactaron, me llegaron muy profundo porque hasta ese momento, pues, el trabajo es algo que uno disfruta y que lo hace con gusto, pero no había tomado la conciencia de qué tan importante puede llegar a ser esta labor, este trabajo con los niños, sobre todo cuando trabajamos con estas familias que a veces pareciera que la vida les juega tantas situaciones tan difíciles y, entonces, ahí es donde la labor del maestro es tan importante con una orientación, con una plática, con el trabajo específico, con dar una atención especial a ese niño, ¿no? Entonces, sí, esta situación, estas palabras fueron para mí muy inspiradoras y me gusta compartirlas cuando en algunas ocasiones tengo la oportunidad de dar algún curso de capacitación o en algún puesto de responsabilidad técnico-pedagógica en las que he estado porque, pues, muchos padres a veces no son tan comunicativos o no lo expresan de manera tan abierta, ¿no? Pero, en realidad, el haber escuchado esas palabras a mí me motivaron mucho y me hicieron conciencia de la gran diferencia que podemos hacer en esos alumnos, en esos niños y en esas familias porque tocamos la vida no nada más del niño sino de la familia al apoyar, ¿no? a uno de los miembros y que en estos casos pues la atención es más completa, ¿no? Se abarca la familia porque no estamos hablando que el niño es el que presenta una dificultad sino es una situación en la que hay que participar en equipo, familia, escuela, todos, ¿no? Y entonces es algo muy inspirador, muy motivador y que nos pone a reflexionar sobre lo importante y el impacto tan grande que puede tener nuestra labor y bueno, también en estos momentos en que estamos viendo que estas desigualdades están acentuando las dificultades que presentan los niños. Muy importante estas reflexiones con las que ya vamos empezando la última parte de la entrevista porque efectivamente el asumir digamos con vocación con mucha conciencia la labor que cada una de las personas realiza pero en este momento en particular hay muchas y muchos docentes realmente trabajando el triple el cuádruple en todos los sectores en el público y también en el privado haciendo un esfuerzo mayor no solamente por un tema de remuneración económica sino por un compromiso con la educación para en estos momentos a pesar de las distancias físicas de no contar con el espacio de socialización que es la escuela independientemente de sus condiciones de infraestructura que estén no estamos acudiendo a esos espacios y muchas maestras y maestros están haciendo muchísimo esfuerzo por hacer llegar materiales lecturas ejercicios y evaluando y evaluando a sus alumnas y alumnos y también una vez más las cuidadoras y cuidadores están también tomando un papel muy importante de responsabilidad que no queda también hay que decirlo al 100% en las maestras y maestros también las familias o las redes de cuidado pues se involucran y una parte también a lo mejor de sensibilización de quienes a lo mejor aún no hemos tenido hijos pero estamos en un espacio laboral estamos teniendo que respetar y ser sensibles a que los hogares en muchas ocasiones se están convirtiendo en espacios donde se convive la oficina la escuela y las labores domésticas y de cuidado que todas y todos necesitamos que tiene que ver con alimentarnos con bañarnos con el cuidado personal con nuestro espacio a lo mejor también de relajamiento o de esparcimiento entonces realmente esta reflexión que usted nos hace nos hace regresar a que lo mínimo que tú hagas en la sociedad es muy importante y a veces no lo escuchas pero es muy importante la labor que realices es fundamental y hay que hacerla con cariño con compromiso y con esta mirada de construcción de la igualdad que usted nos comparte y finalmente también queremos a lo mejor ir cerrando alguna oportunidad que también nos dejara esta pandemia para al contrario disminuir las desigualdades ir cerrando las brechas algo que usted mire en este horizonte que diga no todo es negativo también hay grandes oportunidades pues la oportunidad que nos da yo creo es como todas las crisis mostrar lo mejor de nosotros lo mejor de nosotros porque como dices es una situación inédita a la que no es para la que no estábamos preparados y entonces es sacar esas situaciones esos valores de lo que tanto hablamos de la solidaridad la empatía la equidad trabajar y apoyar a quienes lo necesitan y en este caso como que montábamos ir un poquito más allá de la igualdad y hablar de equidad porque en este caso pues va a haber niños que en casa tienen todo el equipo que necesitan tienen un apoyo familiar social muy importante que no van a presentar mayores problemas entonces en este caso se trata de buscar estrategias y formas de enseñanza de diversificar la pedagogía la enseñanza las relaciones de tal manera que podamos atender y dar a los niños de acuerdo a sus necesidades porque aquí es donde se ponen de manifiesto las grandes desigualdades de las que con tanta puntualidad y con tanta este pues con tanta claridad tú abordas en tus programas en esta pandemia se están poniendo de manifiesto y entonces yo creo que es la gran oportunidad de que como sociedad nos mostremos solidarios solidarios apoyando a quien lo necesitan y apoyándonos nosotros mismos porque usar un cubrebocas cuidarnos no exponernos ni exponer a los demás es también ser solidario y es apoyar a que esto pase lo más rápido posible y podamos salir adelante de esto entonces sí tratar de hacer esas actividades que nos ayuden a superar y que nos den esos apoyos diferenciados que cada uno necesita porque no todos necesitamos lo mismo entonces pues sí creo que es una gran oportunidad para crecer como sociedad apoyándonos apoyándonos mutuamente cada quien haciendo lo que le corresponde el gobierno hacer lo que le toca porque hay una gran parte ahí que se tiene que hacer pero nosotros como ciudadanos y como sociedad también participar y hacer lo que nos corresponde pues así es yo creo que todo esto es muy claro muy puntual lo que nos dice y al final bueno en la vida cotidiana uno a veces se compromete con ciertos temas o hace ciertas cosas porque te inspiras y la inspiración a veces viene de una canción de una lectura de un poema de observar un cielo azul precioso como los que tenemos en Oaxaca que tenemos bueno esa bella fortuna también de estar rodeado de un paisaje natural bellísimo algo que nos quiera recomendar para inspirar la igualdad inspirar la inclusión en esta entrevista de Paradigmas de la Igualdad pues aquí me gustaría compartirles una esto que a continuación les voy a platicar porque creo que podría inspirarnos a hacer todo lo que podamos todo lo que esté en nuestras manos para seguir trabajando sobre esto y es hablar y recordar brevemente lo que es el efecto Mateo en educación donde el psicólogo canadiense que acuñó este término esta situación pues nos hace referencia o una analogía al evangelio según San Mateo sabemos que Jesús enseñaba a sus seguidores por medio de parábolas y en una de ellas termina diciendo al que tiene se le dará más y tendrá cada vez más y al que no tiene hasta lo poco que tiene le será quitado entonces es algo muy fuerte que nos dice ¿no? que y que en educación este efecto Mateo nos nos diría ¿no? o nos está diciendo ya ¿no? al que tiene más oportunidades más recursos más medios para salir adelante se le va a ser más fácil y va a seguir ascendiendo pero al que tiene esas limitaciones al que no tiene recursos no tiene apoyos no cuenta con un soporte familiar importante hasta lo poco que tiene se le va a ir complicando ¿no? entonces creo que sí es es algo muy muy importante para reflexionar lo que podemos hacer cada uno como individuos como sociedad para tratar de que este de que este efecto no se ve porque si si habláramos del efecto Mateo en finanzas diríamos ¿no? el que es rico va a ser más rico y el que es pobre va a ser más pobre en este caso decimos el que tiene acceso a oportunidades de educación y a recibir una educación de calidad pues va a seguir ascendiendo y el que tiene esas deprivaciones y esas limitaciones de carácter económico social, cultural etcétera va a ir rezagándose cada vez más entonces si se me hace algo como que debe motivarnos a trabajar y hacer lo que esté de nuestra parte como bien mencionaba hace un rato hace un rato ¿no? algo por mínimo que sea pero algo que podamos hacer para para ayudar a que esta brecha no se haga más grande en esta pandemia creo que va a ser va a ser algo importante algo que agradecer y algo necesario muy fuerte esta reflexión final del efecto Mateo yo lo desconocía y creo que si nos nos mueve fuerte es muy duro lo que lo que dice y que esperemos que no ocurra así agradezco muchísimo el espacio el tiempo el compartirnos yo sé yo sé que es una parte mínima de la gran experiencia que tiene pero fueron unos minutos muy valiosos y gracias por la entrevista gracias por compartir con todas las personas que sintonizan paradigmas de la igualdad un abrazo fuerte a la distancia y nos vemos en la siguiente entrevista un abrazo a la distancia hasta luego muchas gracias gracias